Pues voy a recomendar un libro de un maestro mío que me hubiera encantado ser capaz algún día de escribir, que es Lolita de Nabokov, porque es una novela maravillosa, magistral, en la que se habla de la tragedia del ser humano, que consiste, una tragedia terrible que consiste en que tu cariño es tu hundimiento y tu castigo, porque es el cariño de un pedófilo, ama y al mismo tiempo su amor es de una violencia atroz. Entonces la escritura es maravillosa, la ternura es maravillosa, la ferocidad es maravillosa, cuenta un mundo que es al mismo tiempo paradójico, contradictorio, resbaladizo, que es mi visión del mundo también. La estructura del libro es increíble porque solamente cuando llegas al final del libro eres capaz de entenderlo todo, son como cajas chinas metidas unas dentro de las otras, un rompecabezas, es de una grandeza y de una miseria, es decir, atrapa la grandeza y la miseria moral del ser humano y es un libro profundamente moral, porque cuando llegas al final del libro te das cuenta de que ese Humber Humber, que es el protagonista que tú creías, en fin, era tan persistente y tan seductor en su manera de hablar de su amor, que casi te pone de su lado, pues te das cuenta al final de que es simplemente un torturador, un bárbaro, un explotador, un maltratador de una niña, de una pobre niña que es Lolita. Un libro bellísimo. Soy Rosa Montero para El Club Dante.